Muy buenas a todos chicos y bueno, finalmente habrá clásico en las semifinales de la Copa del Rey de este año y la verdad hay cosas buenas y cosas malas, vamos a analizar y vamos a hacer un pequeño pronóstico de quién puede ganar esta eliminatoria Vamos a ello Bueno pues comenzamos y la ida se va a jugar este próximo miércoles en el Camp Nou y la vuelta en el Bernabéu, ¿no? Bien, va a haber en apenas un mes, va a haber tres clásicos, dos en el Bernabéu y este en el Camp Nou Por lo cual, malo, malo para el calendario de ambos equipos, encima el Real Madrid también tendrá al Atlético de Madrid Por lo cual, creo que esto es muy complicado, creo que es un calendario muy malo Y encima entre medias va a estar también la Champions, por lo cual, calendario muy duro, mes muy duro Y vamos a ver, porque yo creo que para empezar los dos equipos deberían hacer rotaciones en liga este partido El siguiente partido es este fin de semana, tanto Barça como el Madrid tendrían que hacer rotaciones Porque sinceramente no creo que Valverde salga con Boateng, etc. contra el Madrid No debería, es un clásico, es una semifinal de la Copa del Rey y tiene que salir con todo, eso es así, ¿no? Por lo suerte, el Barcelona recuperaría a Dembélé, ya estaría bien Un titi todavía no, pero ya está empezando a entrenar, por lo cual seguramente en la vuelta ya pueda jugar Y como veo yo esto, lo veo muy complicado Y aquí os dejo esta tabla que hoy se acaba el periódico Marca, uno de los últimos enfrentamientos en la Copa del Rey No, de esos enfrentamientos, 34 partidos Y como veis, está muy igualado todo Está realmente igualado todas las eliminatorias siempre entre el Barcelona y el Real Madrid Por lo cual, he subido antes un vídeo y he visto que la gente, sobre todo del Barcelona Ahora está muy eufórica por la remontada, etc. Y los del Madrid también, porque están en una recha positiva Que le metimos 5 al Barcelona, que le metimos 5 al Madrid Esto es otro partido diferente al que hemos visto en la ida de la Liga ¿Les metimos 5-1 al Madrid? Sí, también es cierto que, sin Messi, sin todo eso, el Barça jugó muy bien, etc. Sí, aunque es cierto que no estaba Messi, que había bastantes bajas Aunque también es cierto que el Madrid estaba muy mal El Madrid estaba en una racha muy negativa El Madrid con Lopetegui no levantaba cabeza Y el Madrid no era el Madrid Es decir, no hay que tener como referencia ese clásico No hay que tener como referencia ese 5-1 Porque, oye, se puede repetir, por supuesto, que el Barça le puede meter 5 o 6 al Madrid Por supuesto Pero es que el Madrid también le puede meter 5 o 6 al Barcelona Que no os quepa duda No va a ser un partido fácil No va a ser una eliminatoria fácil Va a ser muy complicada El Madrid viene muy crecido, viene muy bien Está Benzema muy bien Está Modric muy bien también Está Ramos también en un momento de forma espectacular También está el Barcelona, que cuenta con Messi, que está muy bien Suárez está bien Parece que están todos también cogiendo un ritmo muy bueno Por lo cual yo creo que los dos equipos llegan muy bien Llegan con confianza Y veo, sinceramente, un partido muy igualado Una eliminatoria muy pareja Y que es mala noticia para los dos Es muy mala noticia Porque es un calendario muy complicado Es un mes muy difícil Con tres clásicos Con un Atlético de por medio para el Madrid Con Champions para los dos Por lo cual, sinceramente, el calendario es malísimo Y vamos a ver si esta eliminatoria cuesta mucho En plan físico Porque se pueden agotar Puede ser un mes de febrero horrible En cuanto físico Por lo cual yo creo que tienen que hacer rotaciones El que más puede hacer rotaciones es el Barcelona ¿Por qué? Porque la Liga tiene a 10 puntos al Madrid Aunque es cierto que solamente a 5 puntos al Atlético Pero sí podría permitirse hacer un poco más de rotaciones en Liga Sinceramente, creo que el Barça Sabiendo el calendario que tiene Tiene que hacer un poco más de rotaciones en Liga Sí o sí O sea, por cojones Hablando en plata Por cojones Porque si no, no llegan Las piernas no llegan Y va a pasar como todos los años Que llegamos a los cuartos o semifinales De la Champions Y las piernas no responden Y... Pa casita Y es lo que no puede ser Así que, eliminatoria muy pareja Muy igual para mí Creo que el Barça es un poco más favorito También tengo que decirlo Soy honesto Creo que el Barça está en mejor forma Creo que tiene mucho más gol que el Madrid Y creo que tiene más confianza que el Madrid Por lo cual yo creo que el Barça también Es un poco favorito, sinceramente Aunque es cierto que el factor campo La vuelta sería en el Berrabeu ¿Es bueno o es malo? Para mí es bueno Yo siempre quiero que la vuelta sea en mi campo Creo que sí Creo que en plan remontadas Como se ha visto en estas últimas eliminatorias Contra Sevilla Contra el Paris Saint Germain Es en casa ¿Por qué? Porque estás con tu gente Estás en tu campo Tienes más confianza Juegas mejor Pero es cierto que muchos entrenadores Como el Cholo Simeone Dice que prefieren la vuelta en casa de ellos Yo no lo entiendo Pero bueno Yo sinceramente Creo que el Barça puede pasar Pero es que también puede pasar el Madrid Lo veo muy igual Para mí favorito el Barcelona Por el Estado Simplemente le saca 10 puntos en Liga Creo que juega mejor que el Madrid Creo que tiene más gol Pero hay una cosa Que es lo que Los dos están parejos Y es en la defensa Los dos están defensivamente Muy mal Los dos conceden muchísimos goles Los dos conceden muchísimas oportunidades Para el rival Por lo cual El que más fino esté Es el que ganará Eso está clarísimo El que más fino esté De cara al gol Porque creo que ocasiones van a tener los dos Quizás el Barça ha mejorado muchísimo Defensivamente Porque Piqué Vuelve a estar en forma Pero es cierto que los dos Conceden muchísimas ocasiones de gol Por eso pienso que el Barça es más favorito ¿Por qué? Porque tienen más gol Tienen un poco más de gol que el Madrid Así que Si tienen Imaginaos 10 ocasiones cada uno Hay más opciones de que el Barça Según esté En este momento de forma Y metiendo goles Marque más goles Y el Barcelona Así que vamos a ver lo que pasa Yo digo Que es un partido complicado Igual es el Madrid No hay que subestimar nunca Al Real Madrid Porque Por historia Por experiencia Ya se sabe que nunca se puede Subestimar También es cierto que a doble partido Prefiero que lo toque el Madrid A doble partido Que en una final En una final El Madrid Por historia La suele ganar La suele ganar Y más al Barcelona Con el mejor Barcelona de la historia Con Messi Con Guardiola Con Xavi Con Iniesta Nos ganaron dos finales Dos finales Nos ganó el Real Madrid De la Copa del Rey Una con Mourinho En aquel gol de Cristiano Ronaldo Y otra con el gol de Gareth Bale Que se fue por Abandecierto Allí Como un Correcamino Pues bien Nos ganaron dos finales De la Copa del Rey Entonces Como precedente Sinceramente Prefiero al Madrid A doble partido Que a un partido Es decir También en las semifinales De la Champions Del año 2011 2012 Fue El Barça le ganó Al Madrid En aquella eliminatoria En la eliminatoria De semifinales De Champions Por lo cual A doble partido El Barça tiene muchas más opciones De ganar al Madrid Que en una final En una final El Madrid Es mucho Madrid Eso es así Por lo cual Yo sinceramente No quería un clásico Ante ninguna de las cosas La gente dice Que si yo quiero el clásico Hay que meterle 5 Mucho cuidado Mucho respeto al rival Tanto los del Madrid Al Barcelona Como los del Barcelona Al Madrid Mucho cuidado Porque va a ser muy parejo En un clásico Puede pasar cualquier cosa Y yo creo Que va a pasar el Barcelona Lo veo un poco más favorito Pero El Madrid Tiene muchísimas opciones Y encima El Madrid Sabe que la liga La tiene muy complicada Que la Champions Están en octavos Pero no se sabe Y saben que La Copa la tienen a tiro Es decir Si eliminan al Barcelona Saben que la Copa La tienen a tiro Porque con respeto Al Betis Y al Valencia Pase del que pase De esta eliminatoria Es el favorito máximo Para ganar esa final Por lo cual Mucho respeto Mucho cuidado Yo lo veo muy parejo Mi pronóstico Que va a pasar el Barcelona Porque Uno Soy culé Por lo cual Confío en mi equipo Confío en el Barcelona Y sinceramente Creo que está mejor Que el Madrid Pero Cuidadito Y mucho respeto Porque veo muchos comentarios De la gente Que está ya Wow Le vamos a meter 8 Calma Ojalá Oyes Puede ser Ojalá Les metamos 10 Pero Mucho respeto Porque yo digo Que el Madrid Últimamente está jugando bien Se les ve con mucha confianza Y pueden dar una sorpresa Y además yo creo que Como club grande Que es el Real Madrid Tienen ganas de revancha Es decir Les hemos metido 5 goles Hace poco Eso no se puede permitir Eso es una vergüenza Eso es así Eso es una vergüenza Por lo cual El Madrid tendrá ganas De decir Oye Por lo menos Mira Si nos eliminan Que nos eliminen Pero vamos a plantar cara Y vamos a competir Que es lo mínimo Que tiene que hacer Siempre el Real Madrid Y el Barcelona Por lo cual Yo creo que Los 5 goles Vamos a olvidarnos de ello Porque se puede dar Porque se puede Se puede dar el caso Pero va a ser muy complicado Así que lo he dicho Mi pronóstico Que va a ganar el Barcelona Pero que va a estar muy igualado Os hablo que va a haber Dos o tres goles En total En toda la eliminatoria Es mi pronóstico Pero bueno Vamos a ver que pasa Seguramente Sean partidazos Y lo único positivo De todo esto Es para los aficionados Para nosotros Que vamos a ver Muchos clásicos Que vamos a ver partidazos Que vamos a disfrutar del fútbol Y que hay que vivirlo De la mejor deportividad Y la mejor manera posible Así que lo he dicho Vamos a ver que pasa La verdad Que no me esperaba Este clásico así Pero bueno Ya os digo Mejor a doble partido Que en una final Porque en una final Eso es Nos morimos todos de nervios Y nos morimos de todo Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios Que os parece a vosotros Como veis este duelo Si pensáis que el Barça Debe rotar Si pensáis que el Madrid También debe hacer Rotaciones en Liga Si creéis que va a ganar El Barcelona Si creéis que va a ganar El Madrid Dejadme todo en los comentarios Estos próximos días Seguiremos hablando Sobre como vemos este partido Porque obviamente Estos días es de lo que Vamos a hablar De como se ve en Liga De etc Así que lo he dicho Dejadme en los comentarios Que os parece esto Cuál es vuestro pronóstico Y por supuesto Dejadme like Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chau Chau